2002 y ahí ganó el tigre El tigre Yo creo que habrá sido el de Nuevo León Yo creo que sí Yo creo que sí fue el tigre de Nuevo León Y bueno pues vamos a ver porque hoy está repitiendo Hoy está concursando nuevamente De hecho no ha fallado casi nunca Creo que el tigre de Nuevo León es como bastante fallado Vamos a describir el recorrido Es lo que nos piden y lo vamos a hacer con todo el mundo Porque la verdad es que está bastante Difícil Está bastante larga la carrera de este año Y bueno pues hay varios obstáculos Si podemos también ver por allá Que hay pues llantas Hay una pequeña rampita Después del primer obstáculo Pero hay una parte que es un poco difícil Que es donde hay un inflable Yo creo que es el obstáculo más difícil En los primeros que serán 200 metros Más o menos Después hay una parte transversal En donde hay otro inflable que es uno más pequeño Así es Y la cosa es que van a recorrer el perímetro de la cancha Mi querido Mauricio Y en este momento pues recibimos Ha sido Adal Ramones Adal es un placer Tomara Tomara Peloy La carrera de Bustargas Y la narración de Adal Ramones No es posible Así es Para que te burles Sin la narración Sin la narración Sin la narración tuya Sin la narración La narración Porque Primero que nada Estoy muy contento de estar compartiendo Gracias efectivamente Dos micrófonos con Tamara Vargas Maruizio Castillo En el coloso De Santa Úrsula De verdad De Saint Úrsula Oye bueno pues Ya ustedes dijeron los dos hits El hit del eliminatorio En el hit del eliminatorio dos Está la vejita En el hit del eliminatorio dos Está el pájaro Tomás El tigre de los tigres El espíritu rayado Mis rayados del Monterrey Lucho que tampoco ha faltado Lucho de Mexicali Bobby Coyote de Aguascalientes El lince de la UVM Pollo de Vaqueros de Torreón El pecas de Puebla La vaca de Monterrey Y pingüino También Bonáis Y el potro de Tijuana Señores Vámonos con la primera Vámonos con la primera carrera Por favor todos Suerte Y bueno gracias Tamara Mauricio Castillo Muchas gracias Pónganse en posición Vienen cientos de miles de personas Vean nada más Vean nada más Como está lleno este lugar Las gradas No cabe un alma No cabe una persona más En las gradas Saludo a toda la gente Que está hasta allá arriba Ya viste como está lleno allá Allá Está Hasta allá arriba Está lleno esto Es impresionante Ok listo señores Recuerden que se vale todo Se vale golpear Se vale fracturarse Gracias A la Comisión Nacional de Árbitros Aquí presentes Y recuerden que solamente Pasarán cuatro Cuatro del hit eliminatorio Advierto Mucha gente cree Que todos tenemos Algo que ver En que pase la viejita A la final Es mentira A toda la gente Que cree que ayudamos a Jordi No es cierto Son rumores Y hay que acallarlos En la primera carrera De Botargas El 24 de octubre del 2000 Ganó el Conejo ¿Quién será? No sé ¿A qué compañía representaba? No sé Y bueno Así Hasta el año pasado Rocco de los Diablos Ya se comentó eso Pero Señores Les deseo la mejor De las suertes Y cuando diga el árbitro Es Uno Dos ¡Vamos! ¿Por qué no? ¿Por qué? No se dejan Como cien ¡Bulas! ¿Qué traquí Hijo de su Ahí van corriendo Desconozco Pepe Pepe Cañas El Sergituno Y va El borrego salvaje ¡Van! ¡Madres! Se cayó Boletazo Yo creo que se descompuso La terminal La terminal ¡Levántate! 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 ¡Córrele! Queremos Queremos mucho ¡No se levanta! ¡Levántate! 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 ¡Ahí está! ¡Perdón! El TIG Aquí está el Puma La terminal De boletazo Cayó Con las teclas Para abajo Se hizo la mele Se hizo la mele Acá En el inflable No pueden subir ¡Vamos terminalita! ¡Vamos terminalita! Está el guerrero Subiendo ¿Quién va adelante? ¿Quién va adelante? Ok El fraile ¡Qué zancadilla! Recuerden Este es el primer hit El eliminatorio En un momento más El segundo Donde va ¡No mariconés! ¡No mariconés! ¡Qué bajadita es esa! ¡Vamos Iploc! ¿Creías que era fácil? La vida La vida es difícil Papá ¿Eh? Señores El borrego salvaje Se prepara Para embestir Aquí Ya no pueden Están cansados Estos cuates Desde antes No aguantan Vean No han recorrido Ni la mitad De De las trampas De las pruebas En un momento más El segundo hit El eliminatorio Solamente van a pasar Solamente van a pasar Cuatro de este hit El eliminatorio Se están confiando ¡Chavos! Se están confiando ¿Quién pasará a la final? ¡Uy! Le están dando con todo Al borrego del TEC Vean cómo cayó al Fraile Se le cayó hasta la cabeza ¡Wey! ¡Vamos! ¡No me voy a pasar! ¡No me voy a pasar! ¡No me voy a pasar! Oye La hormiga de protección civil La cagaron De los pies Pobre, pobre hormiga Y bueno Acá siguen adelante Van muy parejos Hay un contingente Bastante grueso Se están acercando ya la meta, vamos a ver si Plo puede llegar está también la terminalita de boletazo pero hay más en el contingente está el borrero de usted que se quedó muy atrás, está golpeado está en el piso, está Rino de los bomberos está el pollo Tomás de Culiacán bueno pero la bolsa de Plo quiere llegar quiere ser los cuatro polo la cabeza polo la cabeza se están caldeando los ánimos pero llega en primer lugar el guerrero cayó aquí no me callas, cayó aquí está pateando la cabeza de la hormiga la cabeza de la hormiga, dale, dale ¿quiénes llegaron? a mí me valió queso la la carrera ¿quién llegó? el gallo vamos a ver esta apretada repetición tenemos un monitor aquí en la meta y está el trofeo también aquí en la meta ¿qué carrera? gallo, pasa para acá pasen los cuatro primeros llegó la bolsa Ziploc vamos a ver la repetición que no se ve nada no se ve absolutamente nada muy bien, señor Toño muy bien bueno vamos a ver la repetición que quiero Toño si me pones el monitor está muy golpeado muy golpeado algunas de las botargas están sumamente golpeadas pero quiero que solamente pasen para acá las cuatro que pasaron los cuatro que pasaron vean cómo están llegando ahí voló la cabeza vean cómo voló la cabeza no ahí llegó barriéndose llega el fraile también ahí están los cuatro primeros llegaron de golpe quiero nada más ver a los cuatro que llegaron ¿cómo te sientes bolsa bolsa hermética? nabo, ¿no? nabo a ver, de los tomateros ¿cómo estás, pollo? muy bien, muy bien saludos a Juliagán a ver amigo tú del Instituto Tecnológico Latinoamericano muy cansado pero ribolitlo y tú cañero espérame hormiga tú estás aquí de más la hormiga no pasó ¿tú llegaste? no sé vamos a ver la repetición llegó exactamente ya lo vimos bebe cañas llegó el fraile llegó el fraile el fraile llegó qué qué entrada tan pero si lo que es el quinto es simple que tú en quinto lugar es simple que tú no pasaste güey ¿para qué te haces güey? no pasaste señores vámonos hacia la línea de salida el segundo hit eliminatorio de esta podríamos decir sexta carrera quiero decir la cuarta no fue carrera la cuarta fue un partido de fútbol entonces no no se puede contar como carrera pero es una un evento bueno el segundo hit eliminatorio está obviamente la vejita jorge la vejita mielera está el pájaro tomás que va como pues va a participar como guardaespaldas no lo sabemos el pájaro tomás dijo que él quería estar ayudando a la vejita el tigre de la universidad autónoma de nuevo león el espíritu rayado ahí hay un clásico aquí en este hit eliminatorio está lucho de mexicali bobby coyote de aguascalientes está el lince de la vm dónde está el lince acá está el lince de la vm está el pollo vaquero dónde está el pollo de los vaqueros de torreón está el pecas de puebla dónde estás pecas dónde estás allá está atrás don pepe ándale está la vaca de la ciudad de nuevo león dónde está la vaca está el pingüino bonais asómate el pingüino de bonais y está el poto de tijuana señores todos hacia la meta por favor pero hoy voy nada más digo todos a la meta la línea de salida por favor el espíritu rayado el jugador número 12 giordo giordo es que yo voy a atacar la risa giordi cómo te sientes bien bien me siento preparado sé que tengo buena competencia pero voy con todo voy con todo llevo dos años que no gano esta carrera y este creo que este año voy a intentar ganarla porque he entrenado bastante giordi se dice mucho de que se dice bastante de que a ti te dejaron ganar la producción de otro rollo hace como dos años es cierto eso voy a empujnar señores hacia atrás a la línea de salida a la línea de salida y bueno espérame espérame Ana Ana Gabriela Guevara está aquí pero esta es una carrera de botanas Ana ¿cómo estás mi amor? pero por qué estás aquí es que me enteré que hay unas carreritas y yo ando entrenando aquí para la carrera de 10 kilómetros de Nike ¿y a poco viniste a entrenar también a la vejita? la vejita que la entrené el año pasado para que no se le olvide pero súper bien lo que dices porque es cierto es el 12 de noviembre la carrera de Nike ¿no? la 10K así es ahí vamos a estar preparándonos toda la gente a invitarla que se inscriban tienen hasta 11 nada más ¿en qué página? en Nike.com corre.com ahí estamos es www.nike.corre.com exactamente aparte tiene un costo es muy vara porque son como 200 y tantos pesos nada más cuesta 220 pesos y todo lo que se junte de la carrera la gente va a contribuir para una una causa no una causa no exactamente oye pero aparte solo les va a tener una playera especializada acá para para que corran y para que la esfera de de seca ¿no? ¿cómo se llama? esfera dry ¿cómo que es? y luego a ver la carrera dará inicio a las 8 de la mañana a la altura del auditorio nacional ¿no? no va a ser en la Diana en la Diana en la Diana arranca y ahí termina y termina en el auditorio ahí vamos de la Diana de la Diana de Diana a Diana van a ser 10 kilómetros y aparte al final al final va a ver un concierto de Molotov así es así es ahí va a ser 220 pesos nada más y va a ser para la fundación Lazos para becas con niños que tienen bajos recursos todo lo que se rejunte va a ser para esto bueno ya lo saben Ana gracias por ayudar a la vejita no al contrario no y nos esperamos te vamos a ver allá en la carrera de Nike ahí vamos a estar Nike 10K ¿cuál es tu pronóstico? pues que debe ganar aunque llegue golpeado no señores aquí tenemos una gran mexicana una mujer que ha puesto el nombre de México muy en alto gracias un gusto estar con ustedes gracias ahí te veremos en la carrera claro que sí te esperamos también claro a ver si puedo llegar ok Ana Gabriela Guevara señores apoyando a la vejita de Otorroyo gracias mi amor gracias bueno señores en la línea de meta ha sido un honor tener a Ana Gabriela Guevara aquí en la línea de meta perdón ya no sé ni qué digo en la línea de meta y bueno quiero agradecer como siempre al equipo de Los Rayados gracias a Luis Miguel Salvador a todo el mundo gracias porque siempre me tienen mi gorra y está mi playera autografiada está mi playera autografiada este y muchísimas gracias aquí está el símbolo de Los Rayados oigan señores bueno cuídame la gorra porque luego me las vuelan los rayados señores en sus marcas tienen que estar adentro 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 del marco Jordi adentro del marco todos deben de caber todos deben de caber Jordi todos deben de caber y señores señores todo contra Jordi si Jordi les dijo no me hagan nada no es cierto se vale todo se vale perdón se vale todo señores y en sus marcas listos fuera hasta dando marometas ¿dónde está el pollo? bolas en las llantas contra Jordi señores Dios mío y ahí va saltando el pingüino el pingüino va solo tlaquenlo 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 alguien que agarre al pingüino alguien que agarre al pingüino hola se cayó el perrito este ¿dónde es el perrito del pueblo? ¿qué? quítenle la cabeza al pingüino oye ahí va el coyote la vaquita el espíritu el pájaro tomando el mineral creo que está guardando fuerzas el tigre de la Universidad Autónoma de Nuevo León ¿no? se están haciendo unas pelotas para subir ahí Jordi Jordi tu disfraz es coño está cayendo y aquí Jordi se pela aquí Jordi se pela le patea en la cabeza como siempre a Jordi Jordi va corriendo Jordi perdón Jordi Jordi tiene problemas hasta con el equipo de producción recuerden que no vale si alguien llega con el vestuario incompleto ¿quién va adelante? Jordi va a la cabeza la abeja va a la cabeza se puede pelar va el potro atrás el coyote están muy cansados no dejen a Jordi Jordi corriendo solo el potro atrás de él el coyote se acerca el águila también el pollo de Tijuana están cansados el perro comienza a orinar a Jordi es el peca el coyote está defendiendo a Jordi pero el perro Jordi quita hacer una hurracanana y el perro no se deja el perro no se el tigre está defendiendo a la abeja el pájaro tomado se rompe una costilla le vuelve la cabeza al pájaro Tomás ¿qué está ocurriendo? Jordi está abajo está abajo con el con el lince de la con el lince de la UVM se está acercando Jordi no va a llegar a la final Jordi no va a llegar a la final están adelantándose hay botagas Jordi está fuera del carril Jordi está fuera del carril señores esta es una final de fotografía estamos viendo a Jordi muy muy atrás el perro lo puede taclear en cualquier momento a Jordi no sabemos si Jordi llega o no el pingüino de Bonnice está haciendo todo lo posible por llegar Jordi lo va a atacar Jordi lo va a atacar a manzalva Jordi el hit eliminatorio número 2 y el pingüino de Bonnice lo están cociendo están derritiendo al pingüino de Bonnice el tigre se cansó algo pasó con el tigre algo pasó algo pasó con el espíritu rayado que no lograron llegar a la meta no se para el pájaro Tomás es Eddie Vargas acabamos de descubrir todos contra el pájaro Tomás todos contra el pájaro Tomás se quieren dar con todo pero no tienen fuerza están agotados realmente están agotados si están agarrando a Eddie a golpes porque Eddie se vio que venía de chanchullo aquí como diría mi mamá era puro chanchullo estaba defendiendo a Jordi y lamentablemente la abejita en su carrera de despedida no logra entrar no logra entrar a la final vamos a ver la repetición esto es lamentable porque en Las Vegas estaban las apuestas a favor de de la abejita vamos a llegar vamos a ver cómo llegaron el pájaro Tomás el pájaro Tomás yo no sé por qué entró por qué entró la así salieron así fue el arranque así fue el arranque y desde el principio hubo problemas vean está el pinguino de Bonnice Jordi pierde casi la cabeza ahí la pierde aquí hubo otro momento también trágico fue muy fuerte el pájaro Tomás perdió la cabeza está peleando Jordi ¿con quién? con el guerrero están haciendo las paces esto está en vivo esto que están viendo ustedes está en vivo está la terminalita pero el tigre el tigre agarra a Jordi se está prendiendo la terminalita de boletazo de boletazo y Jordi están que señores esto es una contienda deportiva no puede ocurrir esto en algo que es un evento deportivo a nivel mundial Jordi me gustaría que Jordi se acercara y que nos diera sus impresiones Jordi no entraste a la final ¿qué pasó Jordi? ¿ah no? no no entraste Jordi no hay paso especial no Jordi no 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 Jordi lamentablemente Jordi en la despedida de tu carrera como botarguero no pudiste y la gente te da un aplauso con todo el cariño venga el aplauso de la gente a Jordi que hoy termina una carrera de seis años de botarguero Jordi estoy empezando seriamente regresar el próximo Jordi está pensando seriamente regresar el próximo año como la vejita el público el público aplaude en el foro la regla número 12 la regla 12 dice que si la gente aplaude la vejita podría entrar al hit eliminatorio señores están aplastando a la abeja la están aplastando le están sacando la miel le están sacando la miel por favor quítense lamentablemente tengo yo que informarles que el boxeador y Gatiana ha muerto señores vamos a ver la repetición vamos a ver aquí aquí hubo problemas desde este inflable el potro el potro se agarró completamente de bajada a la abeja y bueno se quiso recuperar Jordi tenía que quitarse la máscara pero aquí le salta aquí le salta al potro van a ver cómo le salta ahorita a una botarga vean cómo lo hace Jordi desde ahí vámonos ahí logró derribar al tigre creo que el tigre ahí se lastimó por eso el tigre no hizo el menor esfuerzo por llegar patea la cabeza de la vejita la vejita no se deja qué raro porque estoy agarrando el micrófono así desde la antena y me corrigan yo ahí patié la cabeza Jordi se enoja conmigo aplicando la regla 96 de poder golpear al narrador el potro hubo una caída muy fea no sé si alcance a ver hubo una caída muy fea que le hicieron a ver si aquí lo reconozco que le hicieron al pecas creo aquí llega la primera botarga el segundo quito alimentatorio señores está usted viendo en vivo la sexta carrera internacional de botargas y primero llegó esta botarga luego llegó luego llegó el potro no puede ser el potro sí llegó llegó segundo luego llegó tercero ¿quién? Bobby Coyote llegó en tercero y cruza después el pollo vaquero vean nada más el perro no quería dejar y vean como lo orina esto fue muy lamentable porque no hubo no hubo juego limpio algo muy triste en este evento Jordi Jordi se va de hocico y vean el tigre vean el tigre como defiende a Jordi ¿no? el pájaro Tomás no dio una cada que tiraba golpe no le daba al aire está el lince de la VM yo ahí me atravesé Jordi ya no podía ya el pájaro vean el perro el perro hubo una caída muy buena que no sé si la vamos a ver este destruyendo la meta y señores tenemos ya a las ocho botargas que van a correr por este trofeo el trofeo del sexto campeonato mundial en esta Estadio Azteca que está a reventar voy a un corte recuerden señores en Monterrey sueños de un seductor vamos a estar este 17, 18 y 19 de noviembre y luego el 24 y 25 de noviembre o sea 17 viernes 18 sábado 19 domingo y luego 24 y 25 que es viernes y sábado en el Teatro de la Ciudad allá en Monterrey en Nuevo León por estos Ticket Masters Ticket Masters perdón y taquillas del teatro y también en Guadalajara en Guadalajara Teatro Metropó perdón Teatro Galerías Teatro Galerías en Guadalajara estamos el 8, 9 y 10 que es viernes, sábado y domingo de diciembre y 15, 16 y 17 de diciembre únicos días únicas funciones en Monterrey y Guadalajara regresa la mejor comedia de Woody Allen la mejor comedia para todo el público regresamos la gran final del sexto año del Campeonato de Bozal ¿será que entrará la abejita? no se pierda la gran final de este evento Ciclón apoya esta sexta carrera de Botargas a la bolsa de Ciclón Ciclón el sabor bien bolsado Boletazo te da la oportunidad de tener una terminal punto de venta en tu negocio llama ahora el 0, 840, 40, 5 y pide tu terminal recuerda acepta la tarjeta y gana de Boletazo y Bonnice apoya esta sexta carrera de Botargas el pingüino de Bonnice refrescate con Bonnice Bonnice seguimos en otro rollo no se despeguen en la gran final un evento internacional todas las botanas del mundo las ocho mejores y buscan una oportunidad para la abejita aquí en otro rollo y también sin bandera sigan con nosotros viene la final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!